Muy buenas noches, les saluda Violeta Rebaño, bienvenidos a Prepárate Perú, una propuesta especializada en temas relacionados con el fenómeno del virus. El día de ayer se realizó el simulacro nocturno en 14 regiones consideradas de riesgo ante este evento climático. El 70% de la población participó en este ejercicio preventivo. Más información y lo siguiente nota. Las 14 regiones declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño participaron activamente del simulacro nocturno de evacuación en el marco de las acciones de prevención que se vienen desarrollando. En Tumbes, con éxito se realizó la jornada en el asentamiento humano a Los Jardines, en el barrio San José, en la que participaron autoridades regionales y la Policía Nacional. En Piura, varias personas fueron rescatadas de las aguas de la quebrada El Gallo. Además, defensa civil, serenazo de Castilla, ejército y brigadas de vecinos demostraron su capacidad de respuesta ante un posible caso de emergencia. Mientras en San Martín, ese simulacro dejó como saldo 10 viviendas afectadas y 12 personas heridas, entre niños y mayores de edad, aunque no hubo ningún posible fallecido. En el norte, en Trujillo, el simulacro se realizó a lo largo de 5 cuadras de la calle Hipólito Inánue, lugar donde El Niño, de 1998, dejó cuantiosas pérdidas económicas. Asimismo, se registraron heridos que fueron auxiliados por personal de defensa civil y la Policía Nacional. Y en Chiclayo, más de 100.000 damnificados fue el resultado del simulacro nocturno. Los pobladores participaron de manera ordenada junto a las autoridades regionales, que dirigían las labores de rescate y traslado de heridos. Por otro lado, en Chimbote, cientos de asistentes y vendedores de los centros comerciales, moles y terminal terrestre, tuvieron que evacuar y ponerse a buen recaudo en el Estadio Centenario. Además, algunos posibles heridos durante el simulacro tuvieron que ser atendidos de manera ambulatoria, mientras los más graves fueron trasladados al Hospital La Caleta. En Ica, el 80% de la población de la urbanización Santa María en el cercado participó en el simulacro. Diversas autoridades nacionales y regionales federaron este evento trasladando a las personas a zonas seguras, tras un inminente desgordo. Las autoridades exhortaron a la población a participar en las próximas jornadas preventivas. En tanto, en Huancayo, el ensayo preventivo se trasladó al barrio Salcedo, lugar donde anteriormente ocurrió un devastador aluvión. Autoridades y pobladores participaron activamente. Este es el segundo simulacro para enfrentar el impacto del niño, y se prevé realizar uno o dos simulacros más, antes que empiecen a sentirse a sus efectos con mayor intensidad. Y desde Pura, el presidente de la República, Ollanta Aumal Atasio, participó del simulacro en compañía del ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, el titular de la cartera de transportes y comunicaciones, José Gallardo Puc, y el gobernador regional, Reinaldo Gil, que es la zona conocida como Fuente Viejo. El ambasario supervisó el desarrollo de esta jornada de prevención ante el fenómeno del niño, y señaló que con el apoyo de la autoridad regional, se designará un área segura para poner a buen recaudo a la población llorana. En este ejercicio preventivo, también participaron otros sectores del gobierno. El gobierno, por ejemplo, en Chosica, el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, encabezó la actividad. Tras su participación, afirmó que su sector ha reforzado el hospital de Chosica, ya que es uno de los puntos más vulnerables en la capital. ¿A quién le importa? Chosica es una zona vulnerable. Tiene más de 13 quebradas. Para este distrito, el fenómeno del niño es una amenaza. El huaico destructor inmortal que cayó el 23 de marzo pasado, está fresco en la memoria de los chosicanos. Nicanor Dueñas está preparado. Por ello, siempre carga su soga. El aviento de las sogas, ya siquiera pueden cantificar por estas sogas. Les salvamos así las diez. Fue en la zona llamada La Trinchera, donde se centraron las acciones del Ministerio de Salud. El simulacro nocturno de prevención por el niño fue con rescate, evacuación y traslado de los heridos graves al hospital de Chosica. Este examen sirve para tomar decisiones. El mismo hospital de Chosica va a ser un establecimiento que se refuerza para poder tener equipamiento y personal en el periodo de contingencia. Pero también la otra red de servicios que la idea es que los hospitales de Lima puedan tener entre 10 y 15% de camas disponibles durante el fenómeno del niño. Se simuló el colapso del Centro de Salud de Nuevo Tampa y la instalación de carpas de atención. El ministro del sector, Aníbal Velázquez, encabezó esta prueba en la que participaron brigadistas personal del SAMU y del MINSA. Manifestó que se ha realizado transferencia de dinero para proteger los hospitales. Estamos identificando las zonas seguras donde si colapsan podrían ser trasladados. Entonces la tarea primero es identificar esas zonas para que la gente, el personal de salud, sepa dónde va a ser la zona que va a ser reemplazada rápidamente. Se identifique e igual los equipamientos del insumo que es necesario o adicional que se va a requerir. Para esto hemos transferido 20 millones de nuevos soles a las regiones. Para que puedan primero los establecimientos que están en riesgo puedan protegerlos para las lluvias. El ministro señaló que el próximo simulacro tendrá otro enfoque. Se van a repetir más simulacros para que la población sepa dónde ir, cómo ir y ya identificar también los líderes de la comunidad y con ellos entrenarlos para la emergencia. El doctor Velázquez indicó que son 3.500 brigadistas listos para entrar en acción. El centro de operaciones de emergencia ante el fenómeno del Niño, COEFEM, fue el punto central desde donde se monitorearon todas las acciones sobre el simulacro nocturno nacional. Autoridades del centro civil indicaron que hubo un balance positivo en esta iniciativa preventiva. Veamos la nota. El centro de operaciones de emergencia del fenómeno del Niño fue el escenario central durante el primer simulacro nocturno realizado en 14 regiones del país. Este centro de monitoreo se ocupó de la simulación del evento natural en tiempo real. Aquí se va a recibir toda la información de todo el país de qué localidades se encuentran en emergencia y qué necesidad de ayuda hay que prestarles en ese momento. Entonces, en particular, por ejemplo, si hay necesidad de apoyarlos con vuelos, la fuerza aérea ingresa en ese momento al ámbito de las operaciones. El ministro de defensa, Jack Evalakini, visitó las instalaciones del centro de operaciones y se instaló que las fuerzas armadas es una de las instituciones que se suman al trabajo multisectorial que apoyará a la población. No solamente, como se ha explicado aquí, con la fuerza aérea, sino también la marina de guerra y el ejército contribuyen en esa labor. Son más de 6.000 hombres que se destinarían al norte para ayudar en esa labor. Durante el desarrollo del simulacro, el Instituto Nacional de Defensa Civil estuvo a cargo de las labores de evacuación a nivel nacional. Evacuar a las poblaciones que están en zonas de alto riesgo a través de rutas de evacuación debidamente señalizadas hacia zonas seguras, donde con la colaboración de todos los sectores involucrados, además de las fuerzas armadas, van a trasladarlos y a ubicarlos en zonas seguras. Al término de las actividades preventivas, los encargados de defensa civil y las regiones reportaron una participación de hasta el 70% de la población. El nivel de participación de la población ha sido bastante elevado y es lo más importante, que conozcan sus retos de evacuación, que conozcan qué es lo que tienen que hacer, que conozcan sus zonas seguras y creo que esto se ha logrado. Este centro de operaciones de emergencia está compuesto por dos áreas. La sala de informaciones, que tiene 36 nódulos, para las instituciones científicas, la administración de la información y para las fuerzas armadas y policía nacional. La otra área es la de decisiones, en donde estarán ubicados los funcionarios que coordinarán de forma descentralizada por las autoridades de todas las regiones. Cabe destacar que este centro de operaciones de emergencia recibirá toda la información en tiempo real en relación con el niño y además que operará las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante la ocurrencia de emergencias. Nuevamente aquí ya se vienen monitoreando todas las acciones de prevención que se ejecutan en todo el país. Y esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno peruano promueve ante las Naciones Unidas la aprobación de un proyecto de resolución sobre la cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno el niño. El proyecto de resolución cuenta con el copatrocinio de Ecuador y fue presentado el 26 de octubre en el marco del 70º periodo de sesiones de la ONU que se realizará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El documento llama a la comunidad internacional a proporcionar urgente apoyo financiero, técnico y para el desarrollo de capacidades a los países que serán afectados por el fenómeno el niño. También destaca la necesidad de desarrollar y reforzar los centros nacionales y regionales dedicados al estudio de este fenómeno. En otros temas, en los almacenes de Tumbes se encuentran abastecidos ante cualquier emergencia sobre el fenómeno del niño. Hasta esta región llegó el cienso de Indecis para supervisar la entrega de ayuda humanitaria proveniente del niño. Son cerca de 60 toneladas de ayuda humanitaria las que llegaron al almacén de Tumbes como parte de las acciones de preparación ante el fenómeno del niño. El material consiste en sábanas, colchas, lampas, bolsas de polietileno, baldes, entre otros. El envío se hizo vía terrestre desde el almacén general del Indecis en Lima con ayuda del ejército. El jefe del Indecis resaltó que este apoyo servirá para asistir a los que resulten damnificados por el impacto del fenómeno el niño en esta zona del país. También informó que Indecis ya recibió la primera demanda de 8 millones de soles para poder adquirir más ayuda humanitaria y alimentos y que posteriormente se realizará una segunda demanda para el 2016. Lo que queremos es conocer exactamente la magnitud del fenómeno para poder... ya tenemos una aproximada pero bajo un niño extraordinario. Queremos conocer un poco más la información, las técnicas científicas para hacer esta segunda demanda. Esta segunda demanda sería como tal que supone el año 2016. El almacén Tumbes se encuentra instalado en el cuartel 24 de julio de la 9ª Brigada Vindada, Acantonada. Hacemos una pausa, pero al volver les presentaremos una entrevista con el coordinador del fenómeno del niño en el Ministerio de Educación, Blaimiro Giovanini, realizada aquí en los estudios de Preparate Perú. Ya regresamos. Bueno, ya regresamos. Me so ¡Suscríbete al canal! Ganadora en el decimosóptimo Festival de Cine de Lima. Dirigida por Javier Corcuera. Sin música, no creo que nadie pueda vivir sin música. Tú puedes vivir sin música. Un espectacular recorrido musical por un Perú desconocido y recóndito. Esa es la vida, el bailar, el darle más vida a la vida. A través de la costa, sierra y selva, en la que se sigue cantando en lengua autóctona. Descubre el verdadero espíritu musical del Perú. 5. Este sábado 31, día de la canción criolla, a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Ha llegado un sabor delicioso, insuperable. Nueva Manti Pius. Una Manti diferente. Con un toque de sal, más cremosa, y además con un plato de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Pius. Sorpréndete al probarla. Una aventura hacia un paraíso ecológico. ¡Ajá! Bellas cataratas de aguas cristalinas nos refrescarán. De ninguna manera me quedo sin entrar al agua. Vamos por las entrañas de la caverna de Pacuyacu. Pinturas rupestres en el paical. Y conoceremos la atrayente Laguna Azul. Caer y San Ignacio, la ruta del café. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. Panasonic. Y hoy ya estamos de regreso con Prepárate Perú. Y se encuentra en nuestro sede, el almirante en retiro, Blaimiro Giovannini, coordinador del fenómeno del niño del Ministerio de Educación. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué iniciativas viene tomando el sector educación, esto en relación con el fenómeno del niño? El fenómeno del niño, como todos sabemos, es un fenómeno de carácter, digamos, impredecible en sus efectos. El Ministerio de Educación, desde hace ya un buen tiempo, se viene preparando con vistas a enfrentar el fenómeno del niño. ¿Cuál ha sido la estrategia, digamos, que se ha estructurado a nivel del Ministerio de Educación? La primera, digamos, es conseguir que el año escolar, es decir, el objetivo principal del Ministerio de Educación, es brindar el servicio de educación a nivel nacional. Entonces, lo primero es asegurar que el año escolar de los alumnos no se pierda. No tenga interrupciones, además, entonces, se ha procedido con la recalendarización de este año escolar. La recalendarización lo que permite es darle las materias, digamos, que estaban programadas en un menor tiempo. Y lo viene recuperando, y hay que destacar el compromiso, digamos, de las instituciones educativas, porque están trabajando los sábados y los feriados. Y eso es muy importante, y demuestra cuál es el espíritu que tiene, digamos, el personal que trabaja en el sistema educativo nacional. ¿Se ha planteado una fecha para un adelanto? Efectivamente. Bueno, ya todas las regiones declaradas en emergencia y los distritos declarados en emergencia han establecido el adelanto del año escolar, el cierre del año escolar. Todo varía entre el 30 de noviembre, los primeros días de diciembre. Hay solamente dos UGELs a nivel de Lima que van a continuar con el año escolar, que es la UGEL de San Borja y la UGEL de Barranca, en Lima Provincia. El resto del país, de las regiones y distritos declarados en emergencia, con sus UGELs respectivas, han declarado ya, digamos, el cierre del año escolar. Ahora hay otro punto también, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario escolar. ¿Cómo se viene trabajando esta adecuación del mobiliario de todos los escolares del país? Yo prefiero seguir con la estrategia que se ha planteado. Entonces tenemos el aspecto... ¿Esta es una estrategia paralela, parte del mobiliario escolar? Exactamente. Y tenemos la parte pedagógica, digamos, asegurada. Ahora venimos a lo que se llama como locales seguros. ¿Qué significa los locales seguros? Es toda una estrategia donde se invierten muchísimos recursos, se vienen invirtiendo, para lograr que los colegios, los locales escolares, puedan enfrentar en mejores condiciones el fenómeno del niño. Se les ha dado, en lo que va del año, en dos fases, en uno de los primeros meses del año, unos fondos para mantenimiento, y se les ha vuelto a dar a las 14, digamos, regiones de emergencia, otro aumento que es más o menos 240 millones de soles. Y eso le permite al director local escolar del colegio poder hacer trabajos de mantenimiento. Todo lo que son techos, lo que son canaletas, lo que son desagos. Paralelamente, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa por UNED ha adquirido y va a adquirir módulos prefabricados. Ahorita ya están distribuidos a nivel nacional, en las zonas, en las regiones que están, digamos, contidas de la edad de emergencia, 1.244 módulos. Se están almacenando una cantidad como 250 en Piedra, en Cajamarca, en Lancash, para poder utilizarlos después de que pase el fenómeno del niño. Entonces, es toda una estrategia. Es maravilloso. Exactamente. Y en lo que tú te refieres, en el mobiliario escolar, también se está haciendo el proceso para adquirir como 12 millones de soles en mobiliario escolar, que va a permitir reemplazar a aquel que se ve afectado. Y hay una etapa más, digamos, dentro de esta estrategia, que es la preparación. Es un aspecto fundamental. Yo, digamos, también trabajando en el Ministerio de Educación desde comienzos, fines del mes de septiembre, y quedó con la grata sorpresa de que ya había toda una dinámica en relación al fenómeno del niño. Es decir, el Ministerio de Educación, el sector de Educación, vive trabajando para enfrentar el fenómeno del niño ya desde hace un tiempo atrás. Y creo que es un muy bueno resultado. Porque se ha preparado, por ejemplo, en todas estas regiones de emergencia, se ha preparado a los directores regionales de educación, a los directores de las UGENES, y a personal especialmente, digamos, capacitado para que a su vez sirva de instructores y capaciten a los directores de los colegios, a los profesores. Entonces, es una dinámica que se viene dando, creo yo, con muy buenos resultados. Y en este aspecto de la prevención, en donde cabe resaltar el simulacro, el cuarto simulacro nacional escolar, que se realizó hace poquitos días en Catracayo, y también en simultáneo con más de 100.000 colegios públicos y también privados a nivel nacional, ¿cuál es el balance? ¿Qué balance tuvo este simulacro? Tuve la suerte de estar ahí acompañando al viceministro, digamos, de gestión institucional, señor Juan Pablo Silva, y pude apreciar, digamos, de primera mano, que hay una respuesta sumamente positiva. Hay un entusiasmo, digamos, por hacer las cosas bien, y creo que es sumamente positivo. Eso me indica a mí que la preparación se ha dado, que existe un compromiso de todo el personal del sector de educación, que existe una sensibilización de parte de todo el personal que participa en este sector, existe entusiasmo, iniciativa, cooperación, y también tenía miedo, digamos, recalcar un aspecto que creo que no solamente es del sector de educación, sino que tiene que ir a todos los sectores, en realidad a todo el país. Ser solidarios. ¿Por qué menciono esto? Porque, efectivamente, nadie quiere que le pase, digamos, tener una desgracia derivada de un fenómeno natural de ninguna otra causa, pero cuando eso suceda, yo lo que esperaría es que mi vecino, el colegio del costado, puedan ayudarme. ¿Puedan demostrar ese espíritu solidario que caracteriza a todos los programas de educación? Exactamente, yo creo que este fenómeno, que realmente todos esperamos, ojalá no ocurra nunca, pero que ocurra que nos encuentren preparados, pero también solidarios en cuanto a la respuesta que podamos dar a nuestro vecino, a nuestro amigo, al que no conocemos. Creo que es muy importante ese aspecto. Bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con el almirante en retiro, Bladimiro Giovanni, coordinador del fenómeno del niño del Ministerio de Educación, y nos ha dado, bueno, recomendaciones con ese espíritu solidario y también esa importancia de estar informados y también preparados ante el fenómeno del niño. Vuelvo a repetir, entonces, el almirante en retiro, Bladimiro Giovanni, coordinador del fenómeno del niño del Ministerio de Educación. Hacemos una pausa, prepárate Perú y regresamos con mucho más. Nuestro cine, las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El miércoles, es uno de los mejores documentales hechos en América Latina. Una crónica sobre la vida en una región agrícola del norte de Brasil. Cabra marcada para morir. El jueves, retrata a un intelectual de la clase media acomodada de La Habana. Siempre trato de vivir con un grote. Que decide quedarse en su país y vivir la revolución socialista. Memorias del subdesarrollo. El diálogo. Un documental clásico busca registrar las duras jornadas de los trabajadores de una salina. El sol y el mar no han dejado de hacer sal. Documenta así las muy antiguas prácticas artesanales de trabajo. Y los capta justo antes de que desaparezcan. Araya, nuestro cine, por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Ante el fenómeno El Niño, prepárate Perú. Si tu vivienda está cerca de algún cauce, coloca sacos de arena para evitar el ingreso del agua. Desde este lunes 16 de noviembre, disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deporte. Ahora en el horario que tú elegiste. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Y de domingo a las 10. TV Perú. En deporte. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Head & Shoulders. Mi Balón. Estamos aquí de regreso con Prepárate Perú. Con recomendaciones y también con informes en relación con el fenómeno El Niño. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adquirirá 1.500 módulos temporales de vivienda para las familias que viven en zonas vulnerables ante el fenómeno El Niño. Así lo anunció el viceministro de este sector, Juan Jaro. Cabe mencionar que estos módulos se suman a los 500 que ya han sido entregados en la primera etapa a las regiones de Ciudad, Tundes y Lambayeques. Indicó además que su sector en lo que va del año ha descolmatado más de 300 kilómetros de ríos y brenes. El Ministro de Agricultura y Río, Juan Manuel Benítez, indicó que el gobierno central ha incluido en el presupuesto público hasta 2.000 millones de soles para mantener y promover acciones de prevención ante desastres naturales en el país. También destacó además la participación de los gobiernos regionales y locales por trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en las ejecuciones de labores ante este evento climático, como por ejemplo la descolmatación del cauce de ríos, limpieza de brenes, canales y quebradas, entre otras medidas. El Ministro recalcó la necesidad de continuar uniendo esfuerzos y fomentar la unidad de todas las autoridades o la población, esto con el fin de estar preparados para hacer frente a el fenómeno en línea. Y en la Libertad, 17 municipalidades distritales de las 83 que existen aún no presentan su plan de contingencia ante el fenómeno en línea. El jefe de la Defensoría del Pueblo de la Región, José Agüero, indicó que el plazo 20 este fin de mes y si las autoridades hacen caso de omiso, se informará al Ministerio Público y se les denunciará por el delito de omisión de funciones que está tenado con cárcel. Cabe mencionar que dichos planes de contingencia establecen lo que se realizará antes, durante y después del fenómeno del niño, así como las rutas de acceso y evacuación para sus pobladores por si se presentan situaciones de emergencia. Exhortamos a todas las autoridades y locales a actuar con responsabilidad y elaborar los respectivos planes de contingencia. Si no tenemos planes, si no se han formulado los informes técnicos, es imposible tomar acciones concretas y menos accionar los recursos para trabajar en prevención. Un llamado de atención a nuestras autoridades recuerden, como lo hemos mencionado en el informe, que pueden incluso ser denunciadas ante el Ministerio Público por insumplimiento de sus funciones. Con otro tema, también relacionado con el niño. A lo largo del tiempo, nuestro país ha sido vulnerable en distintos momentos por el fenómeno del niño. Recordemos, por ejemplo, el más reciente evento, el de 1997-1998, que causó grandes daños. Nuestro compañero Jason Latorre ha preparado un informe especial sobre la historia de este evento climático. Adelante. El fenómeno del niño ocurre hace unos 40.000 años y es conocido desde las civilizaciones pre-incas, como los Lima, los Nazca y los Mochi, quienes también padecieron los cambios plásticos del clima. En los últimos cinco siglos, el niño se ha hecho presente en 120 oportunidades. En el Perú no han existido las herramientas necesarias para observar el clima de forma detallada, hasta 1965, cuando se comienzan a instalar las estaciones hidrológicas y meteorológicas, que permiten registrar las manifestaciones del evento climático. Entre los antecedentes más recordados por su gran magnitud, y que fueron registrados oficialmente en el Perú, figura el niño de 1972, donde se produjo el colapso de la industria pesquera. Los efectos de lluvias e inundaciones se extendieron a lo largo de toda la costa. En 1982, la costa central, especialmente Ancash, se vio afectada y la pérdida económica ascendió a más de 3.000 millones de dólares, mientras que el niño extraordinario de 1997 causó daños por un importe cercano a los 3.500 millones de dólares. Actualmente se mantiene la expectativa de un posible fenómeno del niño de gran dimensión, con impacto sobre todo en la parte norte del país. Hoy la diferencia es que las autoridades están más preparadas para afrontar este evento, y se están tomando las medidas preventivas correspondientes. Bien, esto ha sido todo por hoy, aquí en esta edición de Prepárate, pero el día de mañana regresamos con más la cita, es a las 7 en punto de la noche. Recuerde que puede vernos en todo Perú, en la final informativa del 7.3, y escucharnos en Radio Nacional. Muy buenas noches. Chao.